Fui tu alegría muy grande cuando te dije por primera vez Papá, aunque yo no razonaba sabía que en ti podía confiar Tú me enseñaste a caminar, a sonreír y a jugar En ti pude hallar un amigo fiel Quisiera que me perdonaras si en algo te fallé Por mi parte me arrepiento de lo malo que pude hacer Ya he madurado un poco, ahora puedo comprender Que tú eres el padre que siempre quise tener Padre, estoy orgulloso de ti Te amo, te amo Padre, estoy orgulloso de ti Te amo Con todo el corazón Quizás nunca antes te dije que te amo mucho Papá Y solo te he dado disgustos con mi forma de actuar Pero hoy quiero expresarte que eres especial Doy gracias a Dios porque tú eres mi papá Padre, estoy orgulloso de ti Te amo Te amo Te amo Padre, estoy orgulloso de ti Te amo Te amo Padre, estoy orgulloso de ti Padre, estoy orgulloso de ti Te amo Te amo Te amo Con todo el corazón Padre, estoy orgulloso de ti 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 Padre, estoy orgulloso de ti